Si el amor se cae, todo alrededor se cae Siento un canto adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resignar, pero alcanzo al que caminar Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto No creo, encuentro, resisto en vida Las cientos mías me inspiran Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Los palos, las balas, todo eso que me mata Es la soledad, es el hambre en nuestra casa La confusión es alimento de los dueños Que te matan si pensas que ven en la verdad Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae